Eso, ¿viste? Eso es una locura, yo me voy a morrer como un perfection. A mí me lo mamáis. Que huevo es lo normal. No, vale, que nosotros en Mortal Kombat 4 nunca nos poníamos a hacer locura. Todo era lo que tenían que hacer. Si no salía chupado. No, ¿qué tal? Era una ficha, mami. Claro, mami. ¿Eran cuánto? Cinco bolos. Era aquel tiempo. Se va a salvar la ficha. Porque nosotros nunca pagábamos un ficha. Porque siempre era fiado.